La Copa del Rey 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 Es el momento de seguir, pero es el momento de disfrutar, por ejemplo, de la clasificación para la Copa Princesa. Todo un mérito para unos recién llegados. En cinco años que lleva el club de vida, ya que jugamos una Copa Princesa y esperemos que de primeros, pues es algo espectacular, un premio para la ciudad y sobre todo para este equipo, por el trabajo que lleva haciendo esta mitad de temporada. Gran trabajo, sin lugar a dudas, el que está haciendo el equipo de Hugo López. Había quedado un poco escondido, les hablo de rugby, ese trofeo último del año, ganado por un equipo de Valladolid y en concreto por el Braque, esos entrepinares. Entre las fiestas, el final de año, la eliminación en la Copa del Rey, parecía que había quedado en un segundo plazo plano, pero no, ni mucho menos. Esa Copa, esa Supercopa Ibérica, ha sido hoy recibida y reconocida en el Ayuntamiento de la Ciudad. Ahí han estado los representantes del Braque, esos entrepinares. La tasa, como la llaman en Portugal, se vino para España, se vino para Valladolid. Es una masa para las vitrinas del conjunto Quesero. Ganar en rugby está cada vez más complicado y buena prueba de ello es que este año no estaréis en la final. Está Alcovendas fuerte y todos los equipos están intentando coger al rugby vallisoletano, igualarle y superarle. Pero dentro de esa dificultad, tercer título para cerrar el año, Liga, Supercopa y Copa Ibérica. Cada título tiene su componente un poco especial. Era nuestra tercera Copa Ibérica seguida, era un aliciente que teníamos. Y el partido, la verdad es que fue muy bonito y fue muy duro. Yo creo que se resolvió gracias a la ilusión, al apoyo, al punto honor que pusieron nuestros jugadores. Más cosas hablamos de hockey porque Valladolid va a organizar tercer año consecutivo la Copa del Rey de esta especialidad. Ayer lo confirmaba el Club Patinaje en Línea Valladolid. Como decimos, el próximo mes de febrero el club que dirige Ángel Ruiz tendrá la oportunidad de nuevo en casa de repetir esta escena, levantar la Copa del Rey. Lo que sí tiene es esa organización para un torneo que se va a disputar el 8 y el 9 de febrero y que trae como novedad la disputa paralela de la Copa Princesa Femenina. Esta será la séptima ocasión en la que se juegue en Valladolid, como decimos, las dos últimas de forma consecutiva. Son los ocho mejores al final de la primera vuelta los equipos que van a tomar parte en esta competición de la Copa del Rey. Ahí va a estar, evidentemente, el cuadro vallos eletano, ese club patinaje en Línea Valladolid. Y nos vamos a marchar, lo vamos a hacer con imágenes de cross, porque, evidentemente, es noticia. El cross durante este fin de semana, dos pruebas, una en Tudela de Duero, la otra se va a desarrollar en las contiendas. Un cross de las contiendas que regresa al panorama atlético y mañana se presenta el cross de San Antón. Popular carrera en época, como decimos, de crosses. Hará frío, así que tocará abrigarse este fin de semana. Cross de Tudela y cross de las contiendas. El próximo fin de semana se presenta mañana este cross de San Antón. Nada más, con ello nos vamos a marchar. Que pasen ahora una buena sobremesa. Volvemos a las 9 y 20 con más deportes. Se los contará Marina Marcos. Adiós.